Quiero envolverme en tus brazos Que no quede entre tú y yo una estación Ser el sabor de tu boca Y llenarme todo con tu aroma Ser confidente Y saber por dentro quién eres tú Como un tatuaje vivo Impregnarme en tu ser No borrarme de ti Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Tan solo pido el momento De rescatar esa piel Y robarme esta estrella que Vemos tú y yo Al hacer el amor No te pido la luna No te pido la luna Corre en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Dos cuervos entrelazados Esperemos todos los inviernos Bésame Y en mis labios Y en mis labios hallarás calor Siénteme Siénteme Fragil y de papel Como tierra por ti Yo no te pido la luna Yo no te pido la luna Tan solo pido amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Tan solo pido la luna Tan solo pido el momento De rescatar esta piel Y robarme esta estrella Que vemos tú y yo Al hacer el amor Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Tan solo pido el momento De rescatar esta piel Y robarme esta estrella Que queremos tú y yo Al hacer el amor Quiero estrecharte En mis brazos Que no quede entre tú y yo Un espacio Que no quede entre tú y yo Que no quede entre tú y yo